Suiza, Ecuador, Francia y Honduras son los encargados de conformar el grupo E donde a priori Francia y Ecuador se muestran con ligera ventaja sobre los otros dos conjuntos para seguir adelante en Brasil 2014. Estas cuatro selecciones tienen un denominador común y es que ninguna es constante. Suiza es la mejor ubicada de las cuatro, llega entre las diez mejores en el siempre controversial ranking de la FIFA y es cabeza de serie. Pero definitivamente esto no es un gran termómetro si tomamos en cuenta que Islandia fue su máximo rival durante el proceso eliminatorio. Para los holvéticos será un verdadero reto mostrar que su posición en el ranking no es producto de la casualidad cuando le toca enfrentar equipos como el de Francia y Ecuador e incluso la de Honduras, selección que ya les tocó enfrentar en la fase de grupo en Sudáfrica 2010, empatando a cero y resultado que dejaría a ambas oncenas fuera de competencia. Por su lado Francia, después de lograr una histórica remontada contra Ucrania, perdiendo 2-0 la ida y ganando 3-0 la vuelta en los partidos por el repechaje, llega el mundial en franco crecimiento. Tomando en cuenta que le tocó bailar con la más fea durante las eliminatorias al coincidir en el mismo grupo con los actuales campeones del mundo, España. Le Blues, dirigidos por Didier Deschamps, quien ya sabe lo que es levantar la Copa del Mundo, cuenta con un conjunto lleno de grandes individualidades y tienen todo para hacer un gran mundial. Los veo avanzando de primero. Los catrachos buscarán el objetivo de inscribir su nombre en la siguiente fase, ya que hace cuatro años no lo alcanzaron. Pero en esta oportunidad también era cierto que al frente estaban españoles y chilenos. Esta vez el grupo parece ser accesible y más allá de la gran diferencia que existe entre hondureños y galos, no lo es tan grande con respecto a ecuatorianos y susos. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez, quien por cierto conoce muy bien a los de la mitad del mundo, ya que los clasificó al mundial de Alemania 2006, están ante una gran oportunidad de alcanzar los octavos de final. Siempre y cuando sean muy inteligentes y sepan guardar el orden táctico a la hora de enfrentar en especial a Ecuador y Suiza. Entre tanto los meridionales llegan a la cita mundialista tras haber finalizado en la cuarta posición de las eliminatorias suramericanas. E incluso fueron el mejor equipo jugando en casa. Y es ahí precisamente donde pudiera estar la incógnita con respeto a los ecuatorianos, dado que su accionar es completamente diferente fuera del Altahualpa de Quito. Como la gran mayoría de las selecciones de Sudamérica, tienen un gran trato de balón y algunas individualidades importantes. Dado la paridad de este grupo, es difícil deducir quién pudiera ser la selección que en el papel acompañaría a Francia a la siguiente ronda. Sin embargo, el fútbol que practica Ecuador pudiera alcanzarles para alargar su estadía en Brasil. ¿Cuál sería el juego clave de este grupo? No sería otro que Suiza versus Ecuador. Es el partido que da inicio a este grupo y son para mí estos dos los candidatos a quedarse con el segundo puesto en este grupo. Figuras son jugadores a seguir. Por Francia, Frank Ribery del Bayern de Múnich. De Ecuador, Antonio Valencia del Manchester United. Por Suiza, Serdan Chakiri del Bayern de Múnich. Y de Honduras, Carlos Kostry del Real España. Es un grupo difícil de pronosticar y que sin duda llegará la última fecha para decidirse.